Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 5 de agosto, Israel de nuevo se encuentra bajo ataque. La yihad islámica palestina comenzó a disparar múltiples cohetes contra Israel poco antes de las 9 pm tiempo local, en respuesta a la operación Alod Asháhar que emprendió el ejército israelí sobre el grupo terrorista en la franja de Gaza. La operación Alod Asháhar tiene el objetivo de acabar con la amenaza de los ataques planeados por la yihad islámica en la frontera como represalia a la detención de uno de sus cabecillas por Israel el pasado lunes en Judea y Samaria. Hasta el momento no se han reportado heridos en Israel como resultado de las decenas de cohetes disparados. Mientras que en la franja de Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud local controlado por Hamas, al menos 10 palestinos han perdido la vida y alrededor de 70 han resultado heridos. En una de las primeras acciones de la operación Alod Asháhar, el ejército israelí eliminó con éxito a Taizir al-Yabari, comandante de la yihad islámica en el norte de la franja de Gaza, así como a otros militantes del grupo terrorista. De acuerdo con el ejército israelí, al-Yabari fue responsable de ataques terroristas contra israelíes y representaba una amenaza inminente. Como parte de la operación Alod Asháhar, Israel también ha realizado ataques contra posiciones, instalaciones y bases de la yihad islámica. En su primera declaración en público sobre la operación Alod Asháhar, Yair Lapid aseguró que Israel no se quedará de brazos cruzados ante las agresiones en su contra y que no aceptará ninguna amenaza contra sus habitantes del sur. El primer ministro afirmó que Israel no está interesado en una amplia campaña militar en la franja de Gaza, pero que a la vez no teme que se pueda producir ese escenario. Dirigiéndose a los ciudadanos israelíes, los instó a seguir las instrucciones de las autoridades y a respaldar a las fuerzas de seguridad, cueste lo que cueste, afirmó el mandatario, eliminaremos las amenazas en contra de nuestros ciudadanos. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, quien advirtió a los grupos terroristas que no lograrán tener como rehenes en sus propios hogares a los ciudadanos israelíes del área aledaña a la franja de Gaza. Se comunicó con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, y lo actualizó sobre los pormenores de la operación Al-Udashahar y los esfuerzos para restaurar la calma y la estabilidad en el sur del país. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz de Medio Oriente, Thor Benesland, se dijo consternado por la escalada entre Israel y Gaza, incluyendo la eliminación de Al-Jabari, e hizo un llamado a ambas partes a frenarla. Benesland aseguró que el progreso logrado tras la última confrontación de mayo de 2021 podría llevar a mayores necesidades humanitarias en la franja. El embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdán, criticó a Benesland por decirse consternado por la eliminación de Al-Jabari, al ser un terrorista que buscaba atacar israelíes. Una delegación del gobierno de Egipto viajó hacia Tel Aviv con el fin de tratar de emprender labores de mediación entre Israel y la yihad islámica, reportó la cadena árabe Al-Arabiya. En tanto, Israel habría expresado a Hamas que el conflicto es solo con la yihad islámica y que no se involucra en los ataques con el fin de no escalar más la situación, reportó el sitio Walla News. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.